Bienvenidas y bienvenidos a la séptima y última unidad del curso masivo abierto y en línea sobre aprendizaje basado en proyectos. En estas últimas semanas hemos realizado multitud de actividades distintas. Hemos recorrido un largo camino. Esperamos que haya sido un camino de aprendizaje y que sientas que haberlo recorrido y haberlo hecho conectados haya contribuido a tu desarrollo profesional. Ese es precisamente el centro de esta unidad, tu desarrollo profesional. El aprendizaje basado en proyectos puede ser una oportunidad estupenda para dar salida a tus inquietudes profesionales. Frente a otros modelos de enseñanza, el aprendizaje basado en proyectos es una apuesta por la creatividad, por la exploración, por la práctica reflexiva. Y estos son tres buenos pilares sobre los cuales asentar tu profesionalidad. Por ello, en esta última actividad del MOOC te proponemos que envíes un regalo a aquellos compañeros y compañeras que han contribuido especialmente a tu desarrollo profesional. Te animamos a diseñar una e-card o una tarjeta de felicitación electrónica. En esta tarjeta de felicitación queremos que le agradezcas su participación, pero también que indiques por qué se la envías, que reflexiones de qué manera y en qué medida ese compañero o compañera ha contribuido a tu desarrollo profesional. Finalmente, inserta tus tarjetas de felicitación en tu blog, añadiendo tantos detalles sobre la contribución de tus compañeros y compañeras como estimes oportuno. Y difunde tu entrada vía Twitter con la etiqueta de nuestro curso abpmook-intez. Así pues, con esta actividad y los siguientes vídeos y tareas, esperamos que al final de esta unidad seas capaz de valorar las diferentes vías de desarrollo profesional en tu entorno local y a través de la red que te ofrece el aprendizaje basado en proyectos. Definir tu propia estrategia de desarrollo profesional. Comprender la importancia de la comunidad para tu desarrollo profesional. Y, finalmente, realizar una propuesta de investigación vinculada a tu proyecto. Sin más, te esperamos en el segundo vídeo de la unidad con las ideas claves de este bloque de contenidos. ¡Comenzamos!